TIGRE VISIÓN En lo que ocurra el domingo, días de mucha concentración, salvo el lunes que fue el único día libre después de ganar la semifinal ante Argentinos Juniors por penales. Y como dijo Prediger, a veces para hacer realidad los sueños hay que despertar. Y TIGRE despertó a tiempo después de terminar algunos partidos con un bajo nivel. Para hacer realidad los sueños hay que despertar. ¿Prediger lo dijo? Exacto. Es muy bueno. Por favor, es muy bueno. La vamos a pegar en la heladera. Es muy buena. Por supuesto. La frase de Gustavo de Fovecker. Y TIGRE despertó a tiempo en el partido con River. Y ahí mostró todo su nivel. Esa confianza lo llevó a enfrentar Argentinos Juniors y pasar por penales. Pero pasar al fin y ahora empieza a soñar a lo grande. Señor, ¿Hueto está bien? ¿Está el solcito? ¿Está despierto? Muy bien, Hueto. Lo veo relajado. Sí, estamos al solcito, este sol de mayo. Lo escuchaba Amy Radia hace un ratito. Saludos a los amigos de sol de mayo. Los miran siempre, el club. Sí. Sí, sí, sí. Al club, muy bien. Un saludo para ellos, también para los de Sanfer. Bueno, después del saludo, vamos a enfocarnos en la final. Quedan pocos días y recién Amy me dice que no tiene certezas en torno al once, que no se sabe. Digo, del de Boca, ¿no? Una sola duda, Manejo. ¿Cómo no se sabe? O dos, a lo sumo. Una sola duda. No, habló de varias dudas. Claro, igual falta mucho. No, 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 dos como mucho. Me pareció escuchar que no, que había dudas varias. Acá en Tire no hay dudas. El equipo, salvo algo extraordinario en estos días, va a ser el mismo que le ganó a River, el mismo que le ganó a Argentinos Juniors por penales, y ese mismo equipo va a ser el que arranque desde el inicio, por supuesto, ante Boca en Córdoba. ¿Es un hecho? ¿Se confirma o se la está jugando usted? No, confirmado de manera oficial no. Es lo que yo tengo. La presunción de vuelta. Lo dije antes del partido de Argentinos. No, porque como Martínez suele sorprender y juega con eso, por eso lo repreguntaba. No porque dude usted, señor. Está muy bien, Lina. No, lo sé, lo sé, por supuesto. Por ahora venimos bien. Y es cierto que Martínez siempre sorprende, pero yo creo que esta vez si sorprende va a ser con algo del sistema, con el plantillo, con el esquema. Al final cambió. Al final cambió. Había del esquema del sistema. La verdad que espérenme hasta el domingo a las 3 de la tarde por las dudas. Y Martínez, por favor, Gueto. No, si cambió. Dije que puede sorprender con el esquema, con el sistema o con el planteo. No con los nombres. No con los nombres. Colidio y Retei siguen adentro del equipo. Sí, 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 siguen adentro. Sí. Está bien. La defensa, la titular, con Blondel, con Luciati, con Cabrera y con Prieto, Mariné en el arco, Prediger y Leque Fernández, Zavala y Castro. Después, claro, en el banco de suplentes lo tiene a Magnin, a Proti, a Menossi. Tiene mucho recambio importante. Habrá que ver cómo se va dando el encuentro de Alteza Neysi. Lo que más tiene es experiencia, Alina, porque en los últimos 3 años Tire ha jugado 4 finales. La de Boca del 2019, en diciembre de ese año, ante Racing por el trofeo de campeones, el Racing de Caudete en aquel momento. Después, hace pocos meses, la final por el ascenso que lo coronó campeón de la segunda división del fútbol argentino. Y ahora, esta cuarta que se viene ante Boca. Ahí tenés, Radita. Fue el momento, Albert. Sí, establezcamos una diferencia. Practique penales, Gueto. Establezcamos una diferencia. Ayer practicaron. Ah, ¿se practicaron penales en Tigre? Muy bien. Sí, allá. Ahí está. Me gusta que lo diga para desmitificar eso de que no se practican los penales. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre Edición.